En las apariciones extraordinarias que presenció el santo cura de Ars, San Juan María Biannén, se cuenta que una ocasión se apareció un perro con ojos llenos de fuego a las 3 de la mañana, el pelo erizado, y le dijo que lo siguiera. El santo, aún con miedo, siguió el perro y resulta que lo llevó al lugar donde lo habían enterrado. Y él supuso que esto era un alma condenada que lo había llevado hasta allí. Y efectivamente, pocas semanas después de él orar y pedirle discernimiento al Señor a ver qué estaba pasando, era el cuerpo de un hombre que había muerto sin confesión. La vista de este perro es semejante a otras apariciones. Por ejemplo, lo que le pasaba al santo Stanislas de Kotzka, a quien el diablo se le apareció en el curso de una enfermedad bajo la forma de un perro furioso que parecía querer lanzarse sobre él y que él rechazó por tres veces mediante la señal de la cruz. El santo cura de Ars contaba también que en el demonio se le había aparecido bajo una forma de murciélago que andaba por su cuarto y revoloteaba alrededor de su cama. Eran tantos murciélagos que cubrían las paredes, con lo cual nos preguntamos si nosotros también hubiésemos podido tener algunas de estas. O sea, si nos hemos encontrado con animales que hacen estas representaciones. El perro no siempre significa algo malo. Recuerden que a San Juan Bosco también había un perro que lo ayudaba en ocasiones en específico. O sea, no es que el perro va a significar un demonio o un alma condenada, porque recordemos lo que pasó con Gris, que era un perro misterioso que acompañó a San Juan Bosco durante más de 30 años protegiéndolo en situaciones de peligro. En la década de 1850, Don Bosco sufrió frecuentes ataques y fue en estos años cuando comenzó a aparecer este perro, siempre protegiendo al santo de la juventud. Don Bosco escribió el que vio a Gris en 1866 por primera vez y luego desapareció. A Don Bosco le preguntaron varias veces su opinión sobre la naturaleza de este animal y una vez respondió, decir que es un ángel nos haría sonreír, pero tampoco podemos decir que era un perro común. Algunas monjas también dijeron que fueron protegidas por Gris. Entonces, cabe recalcar las dos comparaciones, porque se dice, yo había leído en otros escritos, no recuerdo específicamente en cuál anteriormente, porque ya tengo varios años leyendo estas historias, de que el perro en esta ocasión lo que va a representar en un alma que no se quiso confesar. O sea, como que rechazas la confesión y te conviertes en un perro rabioso, diferente a Gris, que era el perro que el Señor mandaba para cuidar a San Juan Bosco, porque los animales no son malos. El detalle es la forma en la que se pueden representar o para lo que se pueden utilizar. Recuerden que también para la hechicería y el satanismo, lamentablemente utilizan animales. Y en este caso, los murciélagos también van a significar presencia del maligno y algunos también hablan de los cuervos. Pero quise tomar esta parte, yo volviendo a leer acerca de la vida del santo cura de Ars, me encuentro con esta anécdota en específico, que no me acuerdo haberla leído antes, porque a veces nosotros por falta de discernimiento no podemos entender qué significan las cosas. Este hombre que el Señor le había mostrado que era el alma de una persona condenada, aún así, él buscó para darle una sepultura, para ponerle una caja, para ponerle un nombre, independientemente de que el alma estuviera condenada. O sea que esto realmente tiene un significado más profundo, porque habíamos dicho que las almas que se encuentran en el purgatorio sí quieren un lugar en específico donde se pueda ir a visitar lo que queda de su cuerpo para orar por su alma. Es un símbolo de yo poder ir, de limpiar su tumba y de pedir al Señor que esa alma descanse. Pero cuando tú no sabes dónde está ese cuerpo, se hace mucho más difícil. En este caso, este perro que lleva al santo a encontrar este cuerpo, puede ser también que sus familiares lo hubieran extrañado, sería otra explicación. Querían saber dónde se encontraba su ser querido y efectivamente lo pudieron encontrar en esta manifestación. También vemos que el santo tenía miedo. Hay personas que piensan que ser santo es una persona que no tiene sentimientos, que es indiferente, que es como Superman, que tiene todos los superpoderes. No, son personas que aman a Dios por encima de sí mismos, que hacen la voluntad de Dios, que aún ven un perro negro botando fuego por los ojos. Tú lo sigas porque entiendes que algo va a pasar que será de beneficio para las almas. Porque aunque yo tenga miedo, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios y si Dios lo permite, es para que yo comprenda qué es lo que está pasando en el contexto de cómo una persona muere. Muere, se sabe que murió y no estaba en gracia de Dios. Y la representación que un perro puede decir que es rechazar el Espíritu Santo y que ya en el contexto de protección, recuerde que el perro también se llama el mejor amigo del hombre. Pero también vemos en el contexto del santo polaco que un perro, que el diablo también se le aparecía en forma de perro. Y cabe aclarar esto porque dependiendo del contexto que lo estemos utilizando. Lamentablemente, muchísimas personas que están rechazando a Jesucristo o a Eucaristía, creo que nos falta un poco más de orientación, nos falta un poco más de conciencia. A veces nosotros mismos, los católicos, vamos a misa sin ninguna motivación y cuando no tenemos deseo de ir, no vamos porque no conocemos la verdadera importancia del Dios verdadero que se encuentra en la Eucaristía. Muchos templos vacíos porque están buscando el agua en fuentes equivocadas. Jesucristo es el agua de la vida eterna, con él nadie tendrá sed. Y aunque tengamos problemas, tenemos la certeza, la esperanza de que el Señor a nosotros nos ayudará a salir de camino. No es que no tengas problemas, pero tienes esa certeza, como yo la tengo, de que Dios es mi refugio. Pero ¿qué pasa si lo rechazas y hasta el final te quedas en esa terquedad, tu alma se pierde? El mismo santo cura de As lo dice en otro sermón. Si es para estar en pecado, no perseveres. Si es para ofender a Dios, no perseveres. Si es para seguir de pecado venial en pecado venial, no perseveres. Porque la verdadera perseverancia se da en un santo. Bendigan los animales. Si usted tiene un perro o un gato, en alguna ocasión puede rociarle agua bendita. Si ha dado casos también, yo misma supe de un caso que me lo contaron a mí, de una persona que le envió un perro con un hechizo a otra persona para destruir su matrimonio y su matrimonio se destruyó. Asimismo, como ese perro se enfermó, se iba secando, lo llevaban a los veterinarios, no le encontraban una cura. Asimismo, su matrimonio se fue destruyendo y el día que el perro se murió, se causó el divorcio de esa pareja y sus hijos se enfermaron. O sea que el tema de los animales, mis hermanos, no es para tomarlo a la ligera. A veces hay personas que le envían hechizos, maleficios. Dios nos libre, le caen a los animales, se nos enferman, se nos mueren y no sabemos por qué. Aquí lo importante es mantener nuestra casa protegida con la sangre de Cristo. No como los protestantes que la andan invocando todo el tiempo. Usted tiene la sangre de Cristo real en la Eucaristía. Por eso necesita confesarse, estar en gracia de Dios y que su casa sea cubierta también por el amparo del Altísimo. Que Dios nos dé la gracia de comprender muchos misterios de los cuales pudiéramos ayudar en muchísimas ocasiones y no lo hacemos porque no entendemos lo que está pasando. Algunos de ustedes también han visto animales muy curiosos o muy extraños y no le prestan atención. Otros han tenido visiones y sueños con animales que tampoco saben por qué. Y a lo mejor lo que necesitamos es sentarnos un poco a analizar del por qué el Señor permite que no se nos aparezcan estos animales y de qué forma podemos ayudar a nivel espiritual. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salva.